Con la ordenación de dos diáconos en la diócesis de San Isidro del General, y que se esperaría que en un corto periodo sean consagrados como sacerdotes, Monseñor Gabriel Enrique Montero destacó la importancia de que más jóvenes lleguen a la iglesia. Efectivamente, sangre nueva, sangre nueva que entra a la diócesis a formar parte del clero, y efectivamente son relevos que siempre alegran el corazón. El líder de la iglesia católica en nuestra zona fue claro que el relevo es importante dentro de cualquier ámbito, y la iglesia es un ejemplo, aunque no es un aspecto fácil. Sí, a veces cuesta, no siempre los jóvenes son sangre joven, pero siempre se espera, porque ellos traen sus ilusiones, traen sus esperanzas, traen sus proyectos, y pues eso uno siempre espera que efectivamente lo realicen. No siempre le meten todas las ganas, no siempre perseveran igualmente hasta el final, pero bueno, eso es lo que podemos esperar, yo creo que con toda razón. Montero espera que pronto tenga dos sacerdotes más, tras la ordenación hace menos de dos semanas de nuevos diáconos. Correcto, sí, es tal vez cuestión de unos meses, ¿no? Esto es una ordenación diaconal apenas temporal, camino al sacerdocio. Entonces esperamos en Dios que todo vaya bien, y que ya para quizá finales de este año o así, pues ellos puedan ordenarse sacerdotes, Dios lo quiere. En la iglesia católica esperan que más jóvenes sientan el llamado para seguir los caminos de Dios. ¡Gracias!